Este domingo invitamos a todos los niños a que participen del Día del Niño. Este evento se va a realizar en el predio del festival. Esta situación la venimos realizando como hace muchos años. Nos juntamos tres instituciones para un fin en común, que es la Mutual del Club Atlético San Jorge, la Municipalidad y la Cooperativa, en fin de apoyar a un evento tan importante como el Día del Niño. Bueno, el domingo los niños y las familias se van a encontrar con un montón de actividades planificadas para que realmente pasen un día en familia y que los niños la pasen muy bien en su día. Como mencionó Ariel recién, va a ser en el predio del festival de Foclon del Agua, debido a que normalmente se hace en Plaza General Paz, pero si hoy pasamos por la misma vemos que está en obra, así que bueno, por seguridad de los niños vamos a trabajar por primera vez en nuestra costanera, esperando que el clima acompañe con un escenario natural muy bonito como es el que tenemos. Así que ya nosotros ya estamos listos. La actividad va a empezar a las 2 y media de la tarde y va a terminar a las 18 horas, en donde los chicos van a encontrar juegos de kermés, juegos de mini deportes, va a haber un laberinto, va a haber karting a pedales, va a haber peloteros, está la parte artística, en donde va a haber maquillaje, van a poder dibujar, van a poder... Hay un taller de títeres, por ejemplo, en donde los niños van a poder producir su propio títer y llevárselo a la casa. Hay un taller también con material reciclable, que los chicos van a hacer unos juguetes con material reciclable. Y bueno, la novedad, que ya fue el año pasado y este año se vuelve a repetir, es que cada niño que asista al evento se va a poder llevar un regalo a la casa. Eso lo contemplamos el año pasado, además del sorteo tradicional que venimos haciendo las 3 instituciones. Cada niño tiene en su bono repartido en las escuelas un troquel en donde dice un obsequio. Bueno, ese obsequio es un pequeño regalo que se va a poder llevar a la casa y los niños que no están institucionalizados a nivel escolar van a poder acceder a un bono dentro del predio. Eso es importante, que todo niño se lleve un regalito a su casa, porque es el día de ellos y entonces es la mejor forma que estas 3 instituciones aportamos para que hacen lo que ellos ese día sea especial y lo disfruten, ¿no? Sí, es muy importante. Los esperamos todos los niños, bueno, acompañados a sus familias, lógicamente. Esta vez cambiamos el lugar, pero igualmente si el tiempo nos acompaña, es un hermoso lugar para disfrutar, para que la gente pueda llevar, pueda llevar su equipo de mate, compartir, acompañar a los niños. A veces los tiempos no permiten que le dediquemos el tiempo que corresponde por nuestras obligaciones y demás y bueno, creo que ese va a ser un día muy lindo para aprovechar la jornada. Otra vez las 3 instituciones pudimos llegar a poder armar esto, ¿no? Y hacer un gran festejo para todos los niños de la localidad. Así que bueno, como decía Diego y Ariel, invitamos a todos, familiares, ojalá que el predio esté colmado y cada niño pueda disfrutar de este hermoso día. Aparte de lo lúdico, la cuestión de los puentes y demás, ¿le van a dar golosinas, algún tipo de refrigerio a los chicos? ¿Está contemplado eso? No, no, no está contemplado. Hemos invertido en esto del presente, que es lo que nos venían solicitando. Está, sí va a haber unos dispensos de agua por si alguien quiere tomar, pero normalmente en estos eventos no entregamos refrigerio. Estamos hablando de un evento que se calcula entre 2.500 y 3.500 chicos. Ese es el número que medianamente manejamos en este tipo de eventos. Entonces hemos dado la prioridad, que bueno, es una tarde corta, porque empieza a 2.30 de la tarde, vamos a dar apertura a los juegos, pero a las 6 de la tarde va a estar finalizado el evento. Es decir que dentro de las 6 de la tarde ya se van a hacer la entrega de presentes, el sorteo. Es decir, a las 6 de la tarde el niño ya estaría en su casa. Es una cuestión climática también, de que después que baje el sol a las 6 de la tarde, estamos todavía en temporada de invierno y las mamás se empiezan a preocupar por el tema del frío de los chicos. Por eso en realidad son pocas horas las que los chicos están en actividad. Por eso dispusimos de hacer la inversión entre las tres instituciones, hacer el esfuerzo de comprar 3.500 presentes, que son el número que más o menos vamos a estar manejando el domingo. ¿La parte de espectáculo y la coordinación de las actividades van a estar a cargo de quién? Va a haber una parte de coordinación de actividades que es a cargo del grupo Curingas, que es un grupo que venimos trabajando ya en distintos eventos a nivel municipal y bueno, ya nos viene acompañando ya hace 3 o 4 años en el evento del Día del Niño. No hay un número central de escenario, sino es el mismo locutor, coordinador, el que va jugando un poco con los niños. Vuelvemos a repetir, yo siendo docente también tenemos la experiencia de que a los niños les gusta jugar, a pesar de que les gusta apreciar un espectáculo, porque la posibilidad de no hacer los juegos y hacer el espectáculo también la especulamos, pero bueno, los niños piden actividad, son niños, quieren correr, jugar, saltar, pintarse, ensuciarse. Así que bueno, hemos dispuesto esa temática en realidad del evento.